El 19 de junio tendrá lugar el evento Pasión Bobal en el Hotel Las Arenas. El restaurante Entre Bins está de aniversario y por este motivo tendrá un menú especial hasta el 1 de julio. Del 26 al 28 de junio se celebra el curso de alta cocina en Valencia Club Cocina a cargo del cocinero Quisco García, que es una estrella Michelin de la ciudad de Córdoba. El 1 de julio tendrá lugar la Feria de la Cerveza de Paterna. El 3 de julio tendrá lugar el curso del cocinero del restaurante Benares Madrid, José Luis Adán, en Valencia Club Cocina.